Llega el verano y para poder soportar estas temperaturas hay que hidratarse bien y comer mejor. El agua en verano es fundamental, ¿por qué? Porque nos deshidratamos. Lo que más es fruta fresca, lo más fresquito con más jugo que hay ahora mismo, sandía y melón, los melocotones, esta harina, damasco, hay unos mangos también muy buenos. ¿Qué platos, recetas o menús son los adecuados para esta época? Hoy en Consumo Cuidado hablamos de alimentos para el verano. No te vas a decir que tampoco. Le ofreces una botella de agua y te pides dos. ¿Por qué? Porque realmente el refuerzo se produce cuando vemos el agua, cuando hablamos de agua. Probablemente ahora que estamos hablando de agua, a todos nos esté entrando ganas de beber. Las altas temperaturas hacen que ciertos alimentos tengan que ser cocinados de otra forma, como el huevo. ¿Quieres saber por qué? Hay un tema muy recurrente en verano y es el huevo. ¿Qué ocurre con el huevo en verano? Bueno, pues el huevo tiene salmonella, tiene salmonella en toda la superficie, tiene salmonella, bueno, todo está rodeado de salmonella, nuestra piel tiene salmonella, ¿vale? La cloaca de la gallina tiene salmonella y por eso el huevo tiene un alto contenido de salmonella. ¿Qué ocurre? Que la salmonella a temperaturas altas empieza a duplicarse, triplicarse y al final eso es un agente contaminante que puede ser peligroso o nocivo para nuestra salud. Por eso en verano tenemos que tener especial cuidado con el huevo. ¿Qué precauciones tenemos que tener? Pues la primera y más lógica es separar huevo cocinado con huevo crudo, una obviedad. Después también utilizar diferentes instrumentos de cocina. Si yo hago una tortilla, pues no voy a utilizar el mismo cubierto que he utilizado para batir el huevo para después servir la tortilla porque estaría contaminando, arrastrando la contaminación. Si yo voy a comer huevo y, por ejemplo, me voy a ir a la playa, pues no me voy a llevar una mayonesa hecha con huevo, me voy a llevar una lactonesa, que se hace exactamente igual que la mayonesa, pero se sustituye el huevo por leche y así evitamos la contaminación. Si hacemos mayonesa casera, siempre se refrigera y después si hacemos una tortilla, esa tortilla vamos a tratar de refrigerarla lo antes posible. ¿Por qué? Porque si la dejamos hecha cerca de un foco de calor, por ejemplo, al lado de la vitrocerámica y seguimos cocinando, o al lado de un horno, al lado del microondas o cerca de una ventana, puede haber una contaminación de un insecto, pero es que también puede haber una proliferación porque esa salmonella no la hemos terminado de destruir en el proceso de cocinado y con la temperatura residual que pueda tener la vitrocerámica o el propio horno, por ejemplo, va a hacer que prolifere. Así que cuidado con la tortilla y cuidado con la playa. Y en verano, a la playa a refrescarnos un poco. Si pasamos del chiringuito, esto es lo que debes meter en tu nevera. Nos vamos a la playa y queremos seguir teniendo una alimentación saludable. ¿Qué nos podemos llevar? Pues mira, nos podemos llevar, por ejemplo, una carne hecha a la plancha, nos podemos llevar alguna verdura, nos podemos llevar un hummus, por ejemplo, casero, que dipeamos con unos bastoncitos de zanahoria, nos podemos llevar agua, nos podemos llevar fruta, porque cuando hace calor, si en lugar de agua lo que vemos son bebidas azucaradas, estaremos haciendo justo lo contrario, estaremos deshidratándonos, aumentando la sensación de sed. Lo mismo que ocurre cuando yo tomo algo de alcohol, por ejemplo, una cerveza. Estoy, al contrario de lo que parece que me estoy hidratando, lo que estoy es deshidratándome. Así que si estamos a pleno sol, lo que necesitaremos es rehidratarnos. Así que, ¿qué tengo que echar yo en mi nevera de la playa? Pues cosas fresquitas. Fruta, podemos meter un gazpachito, podemos llevar agua, podemos hacer un hummus, por ejemplo. Esas eran opciones saludables. Hemos hablado que el huevo, la tortilla, quizás no sea una buena opción por la contaminación que pueda haber, por el crecimiento de la salmonella, entonces eso deberíamos evitarlo. Y siempre tratar de llevar esa nevera portátil con algo de hielo, con unos acumuladores de frío, para que el alimento se mantenga lo más estable posible. Y todo un clásico en especial en la infancia. ¿O no te acuerdas ya cuando comías en la playa y te decían? Ni se te ocurra meterte en el agua hasta dentro de dos horas, que te va a dar un corte de digestión. El corte de digestión se produce, se llama hidrocución. ¿Y qué es un corte de digestión? Bueno, pues cuando nosotros estamos haciendo deporte, cuando nosotros estamos en el exterior, la sangre normalmente está en las zonas periféricas, en los brazos y en las piernas. Cuando yo como, la sangre se tiene que ir al estómago. Si yo como y me meto en un medio que está frío, por ejemplo el agua de la piscina, y me meto de pronto, pues ¿a dónde se tendrá que ir la sangre que está en el estómago haciendo la digestión? Pues a las zonas periféricas. Y ahí es cuando se produce el corte de digestión. Eso puede provocar un desvanecimiento y si se produce el desvanecimiento dentro del agua, pues me voy al fondo y tengo un problema. Por eso, cuando nos hacemos una digestión, pues no es recomendable bañarse. Y si nos vamos a bañar, primero que sea una digestión ligerita, de una alimentación ligera, y después meternos poco a poco en el agua. Mojarnos brevemente, pues, los tobillos, las manos, ¿para qué? Para que el cuerpo se vaya acostumbrando a esa nueva temperatura y no sea ese cambio brusco. La fruta y la verdura de temporada, el mejor aliado para el verano. La fruta y las verduras son necesarias en verano y son nuestras grandes aliadas. ¿Por qué? Porque aportan fibra, nos ayuda ir al baño, aportan vitaminas, nos protegen frente a las radiaciones del sol, por ejemplo, y nos aportan agua, agua que es fundamental. En verano hace calor y yo me deshidrato. Y recordemos que el agua no solo se bebe, sino que también se come. Y la fruta y las verduras tienen un alto contenido en agua. Y la mejor forma de hacer una alimentación responsable de alimentos saludables para el verano es venir a las tiendas de barrio o a las de la Navidad. Aquí hay una fruta y una verdura fresca que da gloria. Pues sí, la verdad es que nosotros nos distinguimos de las demás fruterías porque buscamos la mejor fruta con el mejor sabor y procuramos buscar mejor precio también. Y además eres una frutera influencer. Sí, nos movemos mucho en las redes sociales, hacemos vídeos y demás. ¿Y eso mueve mucho la clientela? Pues sí, la verdad es que nosotros notamos que el día que hacemos vídeos viene más gente a comprar que el día que no hacemos vídeos. ¿Por qué la gente debería apostar de una vez por todas y comprar las tiendas de barrio, las de toda la vida? Porque lo importante y lo fundamental es tener siempre un frutero de confianza, un pescadero de confianza y un carnicero de confianza. Porque tú cuando vas a comprar a una tienda tienes que llevarte lo que verdaderamente estás buscando y no ir a un supermercado donde no sabes qué producto es el que tienes que leer. Además que Carmen abre por la mañana, por la tarde, a todas horas, pero es que además se llama anda un grupo de difusión por su móvil, la gente le hace sus pedidos. Sí, y lo recogen en tienda, nosotros se lo llevamos a domicilio, como quieran. Más fácil, imposible. Y ahora vamos con la fruta y verdura de temporada porque ya estamos en verano y ¿qué apetece, Carmen? Pues ahora lo que más es fruta fresca. Lo más fresquito con más jugo que hay ahora mismo, sandía y melón, los melocotones, esta harina, damasco, hay unos mangos también muy buenos, las fresas que están terminando, vamos a empezar la temporada de cereza también. Ahora es cuando viene la fruta auténtica de verdad y el tiempo bueno de fruta. Y tú eres de las que insiste, que la gente que se lleve eso, bueno, una cosa que no se nos ha olvidado, los tomatitos para el gazpacho. Los tomates para el gazpacho, fundamental. Aquí tenemos tomate de gazpacho de la termomí, el que quiere un tomate más selectivo, tomate de los palacios, lo que quiera. Aparte, tú regalas a tus clientelas tus recetas. Sí, nosotros a la parte que vendemos el producto, le decimos también cómo lo tienen que cocinar y lo subimos también a las redes sociales. Que no hay excusa, que para este verano estar bien alimentado, vea la frutería que hay en tu barrio, la de la esquina, donde te van a tratar así de bien. En verano modificamos nuestra rutina, horarios y también se cambia la forma de cocinar. Con este calor apetecen cosas más livianas. Respecto a las formas de cocinar, vamos a seleccionar aquellas más livianas, puesto que el cambio corporal hace que tengamos las digestiones un poco más pesadas, pues vamos a utilizar gazpacho, camorejo, aliño y formas de cocinar más livianas, pues como hemos dicho, planchas, hornos y menos guisos. Las legumbres incluso podemos hacerlas en ensaladas o en aliño. Ahora que empieza el calor, ahora que empieza la época de hacer picnic, de hacer barbacoa, de comer con amigos, de socializar con los alimentos, pues os vamos a recomendar una receta que se llama sasiki. Es una receta griega y se hace a base de yogur y pepino. El yogur me aporta proteínas y agua y el pepino me aporta fibra y agua también, y mucho sabor a mi plato. Es una receta maravillosa que me sirve para utilizarla como salsa de una ensalada y así reducimos otro tipo de salsas que no son saludables y además me dan muchísimo sabor y es muy fresquita. Y una vez que están cocinados, esta es la mejor forma de conservarlos. Una vez que tenemos el alimento cocinado, si no lo vamos a consumir inmediatamente, tendremos que conservarlo. ¿Cómo se puede conservar el alimento? Va a depender del tipo de alimento. La forma más común que tenemos, la que todos sabemos, es en el frigorífico. Esa es una buena forma de conservación de gran parte de los alimentos. ¿Qué tenemos que hacer primero? Primero, guardarlo en un recipiente, taparlo, dejar que se atempere y una vez que esté atemperado, que está a temperatura ambiente, guardarlo en el frigorífico. Si lo metemos en el frigorífico caliente, puede ocurrir que el frigorífico se estropee porque haya un choque térmico. Y siempre que lo tengamos atemperado, es decir, siempre que esté fuera, en la encimera de la cocina, tapado. ¿Para qué? Pues para evitar que cualquier insecto pueda contaminar nuestro alimento. Esas eran las recomendaciones básicas. Una vez que tenemos el producto atemperado y lo vamos a meter en el frigorífico o en el congelador, lo que tenemos que hacer es rotularlo para saber realmente qué es lo que hay dentro. No vaya a ser que un día queramos comer pisto y saquemos croquetas o un pollo. Y también tenemos que saber que los alimentos dentro del frigorífico también se estropean. Es decir, lo que estamos haciendo cuando se refrigera o cuando se congela es disminuir la velocidad de deterioro del alimento, disminuir la acción de los microorganismos patógenos, pero ellos están vivos todavía, están latentes, tanto en el refrigerado como en la congelación. Entonces tendremos que tener muy presente cuándo hemos metido ese alimento en el frigorífico o congelador y cuándo lo vamos a consumir. Simplemente un minuto de planificación, es decir, si yo voy a hacer un pisto, ¿qué uso le voy a dar al pisto? Si voy a hacer una menjana, ¿qué uso le voy a dar? O si voy a hacer unas legumbres, ¿qué uso le voy a dar? Lo que no voy a cocinar a loco sin saber después muy bien para qué y para cuándo. Así que la planificación, el aprovechamiento en cocina es fundamental. El frigorífico es un almacén maravilloso, pero no es un guardamuebles maravilloso, es decir, que tenemos que usarlo para almacenar, pero también tenemos que utilizarlo para sacar producto, es decir, no puede ser un cajón desastre. El frigorífico tiene diferentes baldas, en las baldas superiores se guardan los alimentos que ya están cocinados, ¿vale? Y en las baldas inferiores los alimentos que están por cocinar. Después hay un cajón que normalmente es especial para las frutas porque mantiene unas condiciones más estables de humedad. En la puerta suele haber una huevera y ese es el sitio donde no deben ir los huevos. ¿Por qué no deben ir los huevos ahí? Pues porque es el sitio donde al abrirse y cerrarse continuamente el choque térmico, el cambio de temperatura es más brusco y los huevos son porosos. El cambio de temperatura les afecta. De tal manera que si estoy abriendo y cerrando continuamente la puerta, el huevo probablemente se puede deteriorar y contaminarse. De tal manera que el huevo siempre tiene que estar dentro de la nevera y a ser posible, ¿dónde? de abajo porque es donde se guardan los alimentos que están sin manipular todavía. Un tema que a muchos consumidores confunde. ¿Qué es un alimento procesado? ¿Es bueno tomarlos? Un alimento procesado no es ni bueno ni malo, es necesario. Hay alimentos que hay que procesarlos. Vamos a empezar por la base. Tenemos un alimento normal, podría ser un tomate. El tomate es el alimento per se, de forma natural. Cuando yo ese tomate lo escaldo y lo meto en una lata de conserva, es un producto procesado. Si yo ese tomate lo espachurro, le añado sal, le añado azúcar, se convierte en un ketchup, que es un ultraprocesado. Es decir, que tenemos producto natural, producto procesado y producto ultraprocesado. ¿Cuál es mejor? Pues evidentemente el natural o el procesado. Tanto el procesado como el natural son necesarios. Si yo quiero tomar tomates fuera de temporada, pues tendré que recurrir a un alimento procesado, es decir, un alimento en conserva. Eso es un procesado bueno. El ketchup, por ejemplo, no sería un buen procesado, sería un ultraprocesado que no es saludable. Es decir, que los procesados son necesarios. Cuando yo compro unos garbanzos, yo tengo que procesarlos en mi casa, no los puedo tomar crudos. Los tengo que cocinar. Hay un proceso de procesado. Es decir, que procesado no es sinónimo de malo. El sinónimo, en muchas ocasiones, de malo, es el ultraprocesado. Los pescados en conserva son una muy buena opción y saludable de consumir pescado. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en las que yo vivo lejos de la costa o estoy fuera de temporada o sencillamente el pescado se pesca en un caladero que está lejos de la costa. La verdad es que las conservas son totalmente necesarias. Si la conserva está bien hecha y no abusa de la sal, que es el peligro que algunas veces tienen esas conservas, estamos hablando de un producto muy bueno. Por ejemplo, las conservas que tenemos en Andalucía. Esas sardinas, esas caballas, ese atún, son conservas maravillosas y había que apostar por ellas. Son alimentos muy saludables son alimentos procesados, evidentemente, son alimentos muy saludables. Pero, ¿en conservas? Hay poca variedad, ¿no? Que va, en absoluto. Hay muchas más conservas. Por ejemplo, ¿quién diría que unas cañadillas se pueden meter en lata? Sin cáscara, por supuesto. O unos percebes, o un bacalao. Tenemos conservas de todo tipo. Ya estamos en época de almadraba, ya ha llegado su momento y, aunque con la almadraba lo que se captura de atún rojo, con atún es que se pueden preparar un montón de elaboraciones. Imaginaros, atún al Pedro Jiménez, el clásico en cebollado, con naranja, con setas, con fresas, con castañas. La verdad que el atún no es solo con aceite de oliva, tenemos muchas más variedades. Uno de los beneficios es que son conservas muy fáciles de tomar. La tenemos en la despensa y el día que nos apetece, siempre están ahí, tienen una fecha de crecida muy larga. Otro beneficio es que son conservas muy artesanales. Todo es producción a mano por personas dedicadas especialmente a ellos. Entonces, el tercer beneficio que le conocemos es que son muy saludables. Muchas son ricas en omega-3 y, además, están preparadas sin aditivos, solamente aceite de oliva o su agua con sal. Pues, además de conservas, tenemos una variedad muy grande de salazones, distintos tipos de ahumados, desde la corvina, la caballa, no solamente lo típico que es el salmón y el bacalao. Muchos macerados en vinagre, hija de atún, un montón de cosas. La noche de fútbol, una reunión de amigos que hay que llevar algo, la verdad que siempre es un acierto porque son productos menos conocidos que a lo mejor el ibérico y sí que es verdad que llama mucho la atención y está muy rico. Llega el verano y, claro, todos estos buenos consejos alimentarios no parecen útiles si se pretende hacer una dieta milagro para perder peso muy rápido. Además de inútil, es contraproducente para la salud. Una dieta, un producto milagro es aquel que te promete algo en muy poco tiempo. Quizás también se basa en experiencias un poco dudosas, te venden productos, no es nada gratuito y, bueno, pues también prohíbe, prohíbe muchos alimentos que no tienen base científica y que incluso muchas veces van en contra de lo que los sanitarios estamos recomendando. ¿Cuántas veces hemos escuchado plátano no? ¿Uvas no? ¿O no me puedes mezclar cierto alimento con otro alimento con nuestro sistema digestivo? Está preparado para eso. vamos a rehuir de todos estos sistemas o productos que van en contra de los sanitarios y de la lógica. Vamos a ponernos en manos de profesionales, vamos a exigir titulación de fista-nutricionista, por ejemplo, en nuestro caso y vamos a cubrir o vamos a buscar información, verás. Para ello, si no sabemos por qué en las redes sociales hay de todos, volvemos a pedir ayuda a los profesionales y sanitarios que para eso están. Siempre os lo digo, no podemos hacer en dos, tres semanas, dos o tres meses lo que no hemos hecho durante mucho tiempo, es decir, vamos a cambiar el enfoque. Si nosotros llevamos años, meses, sin cuidar nuestro cuerpo, nuestra alimentación, no podemos ahora exigirle que de cada verano en un mes perder cuatro o cinco kilos, quince o lo que sea. Necesitamos un tiempo no solo de cambios fisiológicos, sino de cambios emocionales o psicológicos, es decir, hacer un trabajo de educación nutricional en diferentes aspectos. Voy a aprender a comer para poder luego mantenerlo a lo largo de toda mi vida. Voy a empezar a hacer actividad física, que aunque no me gusta al principio, oye, pero vamos a probar. Luego a lo mejor puedo encontrar el deporte de mi vida y sobre todo hacer cosas que se puedan mantener y que nos ayuden no solo a lograr ese peso que creemos, que realmente no es importante sino nuestra composición corporal, sino luego mantenerlo durante el resto de nuestra vida, prevenir ciertas patologías, etcétera. ¿Cuáles son los efectos negativos más comunes de este tipo de productos o dietas milagros? Generalmente, pues una repercusión económica, ¿vale? Que no debería ser la primera, pero bueno, lo vamos a decir. Normalmente son productos o dinámicas muy caras que al final pues pasa factura al consumidor. Y por segundo, aunque no menos importante, el daño a nivel de salud, es decir, pues nos encontramos o nos hemos encontrado con pacientes que tras haber tomado ciertos productos, haber hecho ciertos tipos de dietas, por ejemplo, cetogénicas, etcétera, sobre todo no llevadas por un profesional cualificado, pues piedras en el dión, alteraciones de analíticas como por ejemplo hipercolesterolemia, infunción hepática, etcétera. Y si hablamos de alimentos saludables, no podemos terminar sin decir que deben ir siempre acompañados de deporte. Esta combinación es sinónimo de bienestar, pero muchos con esto de las prisas por lucir tipo en la playa al final tiran la toalla. Es bueno que le entran las prisas de lo que se denomina la operación bikini. ¿La operación bikini qué es? Bueno, pues simplemente que ya vienen los abonados al centro deportivo pues rápidamente a quitarse un poco los pilitos de más y a sentirse bien, ¿no? Al final el deporte pues nos basa un poco en el tema de la autoestima, en vernos mejor, entonces bueno, pues eso quieras o no, cuando vayamos a la playita y estemos de vacaciones pues nos viene genial todo este tipo de cosas, Por eso la denominada operación bikini. ¿Qué ocurre con esto? Que al final las prisas son malas consejeras, debemos tener pues una rutina no solamente en dos meses sino tenerla durante todo el año, ¿para qué? Para intentar llegar bien a la operación bikini, no en dos meses, al final lo que buscamos es salud, por encima de estar nosotros físicamente bien, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en ese sentido? Pues buscar profesionales, eso es la opción número uno, si no buscamos profesionales al final jugamos con nuestra salud, ¿vale? Segundo, buscar objetivos reales, es decir, y cortos, al final, dice cortos o largos, bueno, al final objetivos reales, ¿por qué? Porque al final si no es un objetivo real nunca lo vas a hacer, y luego tercero, pues intentar también disfrutar de lo que estamos haciendo, muchas de las personas que se apuntan al centro deportivo al final lo que hace es que sufren para intentar llegar lo antes posible pues a esa denominada operación bikini, Entonces, bueno, siempre recargo mucho que la operación bikini es durante todo el año, no es en dos meses, ni en tres, ni en cuatro, ¿vale? Sobre todo es básicamente por nuestra salud, que es importantísimo. Es decir, aquí en los centros deportivos tenemos, bueno, los seis meses que nos puede entrenar el peque en los cursos de natación, bueno, hasta la persona que tenga 90, 98 años que tenemos abonados, entonces no es ninguna excusa el que no puedan venir a entrenar cualquier día, además de, solamente se cierra tres veces al año en el centro deportivo, por lo tanto, bueno, desde las siete de la mañana hasta las once de la noche no es ningún tipo de excusa para venir a entrenar y sobre todo pasárselo bien. La fruta y verdura de temporada será tu mejor aliada en esta época. Nos vemos aquí como cada semana, ¿dónde? En Consumo Cuidado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!